Desde el video del supuesto abandono de Álvaro Montero en la celebración de la Superliga, hasta la razón por la cual sacaron al cantante el gol de RCN, este es tu noticiero que a mi lo md. Como están parceros y sean todos bienvenidos a un nuevo noticiero que a mi lo md del día jueves para informarte sobre todas las noticias que hayan dado en el fútbol colombiano en la última semana. Y arrancamos de una vez este video con el resumen de la final de vuelta de la Superliga. El día de ayer miércoles a las 8 de la noche en el Estadio del Campín se disputó el segundo partido de la final de la Superliga que enfrenta a los campeones del año pasado, Millonarios del torneo Apertura y Junior del torneo Finalización. El Global iba 1-0 a favor del equipo Tiburón, por lo cual los dirigidos por Arturo Reyes tenían la difícil tarea de mantener el empate. Durante los primeros 45 minutos Junior hizo la tarea, aguantó la embestida de Millonarios y mantuvo el 0-0, pero ya en el segundo tiempo, apenas a los 8 minutos, Santiago Jordana logró aprovechar un enredo total que hubo en la defensa, todo el mundo pensó que había sido falta, que no, que sí, todos peleaban, y Jordana en vez de distraerse aprovechó para coger la pelota y clavar el 1-0. Con este resultado, el Global se ponía 1-1, Millonarios seguía el ataque, pero Junior metió toda la carne en el asador. Entró Cariaco González, Carlos Baca, Deiber Caicedo, jugadores que habían sido muy importantes en el partido de ida y que le dieron una nueva cara al Junior, tanto así que el equipo barranquillero tuvo varias opciones en las cuales pudo haber liquidado la Superliga, pero Álvaro Montero se vistió de ebro y terminó salvando al equipo. Ya en el minuto 83, cuando todos pensamos que se iban a ir a los penaltis, Leonardo Castro aprovechó una gran jugada en ataque y terminó clavando el 2-0, resultado que dejaba el Global 2-1 a favor del equipo local y que le terminó dando su segunda Superliga a Millonarios. Con esto, el palmarés de la Superliga colombiana quedó de la siguiente manera. En el primer lugar, seguimos encontrando a Santa Fe con 4 Superligas, seguido de Nacional con 3, ahora el tercer lugar lo comparten Junior y Millonarios cada uno con 2, y en el quinto y sexto lugar encontramos a Tolima y Deportivo Cali cada uno con una Superliga. En este partido hay varios datos interesantes que te voy a contar. El primero tiene que ver con Alberto Gamero, que se convirtió en uno de los únicos 4 entrenadores en el fútbol colombiano que han conseguido la triple corona con un mismo equipo. El primero en hacerlo fue Juan Carlos Osorio, que consiguió 3 Ligas, 2 Copas y 1 Superliga con Nacional. El segundo fue Reinaldo Rueda, que consiguió 2 Ligas, 1 Copa y 1 Superliga también con Nacional. El tercero había sido Julio Avelino Comesaña, que consiguió Liga, Copa y Superliga con el Junior. Y ahora Alberto Gamero se une a este grupo, consiguiendo Liga, Copa y Superliga con Millonarios. Como en toda gran final, aunque no debería ser así, pero en el fútbol colombiano siempre es así, el arbitraje también fue protagonista. Y en este caso una jugada muy llamativa se presentó en el primer tiempo, la cual pudo haber terminado con la expulsión de José Enamorado por un pisotón a McAllister Silva. A pesar de que las imágenes son bastante claras y se puede ver que el pisotón existe y que pudo haber sido mucho más grave, Wilma Roldán, a pesar de haberlo ido a revisar en el bar, aseguró que no era para tarjeta roja, sino solamente para tarjeta amarilla. Una situación bastante polémica y que fue criticada por la mayoría de los analistas arbitrales colombianos, los cuales consideraron que, a pesar de que el partido estaba muy temprano y que tal vez esa fue la razón por la cual Roldán no lo expulsó, si le hubiera sacado la tarjeta roja nadie se hubiera quejado. Así como a algunos periodistas colombianos en la final de Medellín contra Juniors les tocó comerse la burla de todos los hinchas junioristas, ahora fueron otros periodistas, más específicamente Melisa Martínez, la que le tocó comerse todas las burlas por parte de los hinchas azules. En sus redes sociales muy diplomáticamente colocó un tuit felicitando a Millonarios, pero las respuestas más allá de aplaudirlas fueron burlas por parte de los hinchas del equipo embajador. Toda la nieve, ese y nada que está, mira, a la costa, no jodan. Un video que llamó bastante la atención de la celebración de la Superliga tiene que ver con Álvaro Montero, portero selección Colombia que seguramente ya lo sabes y si no te cuento, está en el radar de Estudiantes de la Plata, un equipo que sí o sí lo quiere contratar esta temporada y ya ofreció 3 millones de dólares por el portero, una cifra bastante grande a la cual Millonarios dijo que no, pero en las últimas horas han salido varias informaciones, principalmente por Pipe Sierra, el cual asegura que Millonarios no ha descartado la venta de Montero si es que consigue otro portero igual de bueno a él. En dado caso de conseguirlo, el portero se iría. Por esta razón, el video que circuló en redes sociales en el cual se puede ver que Álvaro Montero parece no estar muy contento al momento que levanta en la Superliga, ya que como se puede ver en las imágenes, pareciera que él quería levantar el trofeo, pero al ver que McAllister lo termina levantando, de inmediato se quita de los jugadores, se quita la medalla, le da un saludo a Alberto Gamero y se va del campo. En ese momento, las teorías conspiranoicas salieron a la luz, hay mucha gente que afirma saber qué pasó, que Montero está bravo, que se va a ir, que fue culpa de McAllister, que fue culpa de este, que fue culpa de este otro, pero otros hinchas que estuvieron en el estadio ese día, aseguraron que no hubo ningún problema con Montero, simplemente Montero se separa de la celebración para ir a recoger a su hija, a la cual le entrega la medalla, la mete a la cancha y sigue celebrando. Eso sí, sobre las imágenes en las cuales se podría ver que Montero se enojó porque no levantó él la copa, muchas personas aseguran que esta parte sí podría ser real y que tal vez sí le molestó. Finalizada esta Superliga 2024, tanto Alberto Gamero como Arturo Reyes hablaron al respecto. Lo primero que quiero decir es que quiero felicitar a Millonarios. Si hablamos de los dos partidos, yo creo que el partido que hicimos en Barranquilla, lógicamente fue superior al que hicimos acá. Tuvimos algunas oportunidades allá que creo que nos hubieran ayudado a mantener el resultado. Millonarios hizo un buen trabajo y nosotros tuvimos equivocaciones en el inicio del juego. Millonarios fue muy efectivo a la hora de marcar los goles. Quiero ilusión de seguir sumando títulos en esta vitrina y para nadie es un secreto. Nosotros tenemos un compromiso grande con esta Copa Libertadores. Es un compromiso que tenemos entre nosotros también, con Colombia. Lo de hoy es disfrutarlo. Feliz por lo que se hizo, feliz por los muchachos, por el trabajo que hicieron y ya pensar en el día domingo. La Liga Colombiana no se detiene y ya vamos a pasar a la fecha número 2. El día de hoy a las 6 y 10 de la tarde se jugó el partido entre Fortaleza y Patriotas mientras que a las 8 y 20 de la noche se disputó el partido entre Aguila Toraz y el Once Caldas. Seguramente para el momento que estés viendo este noticiero ya sabrás cómo quedaron esos dos primeros partidos por lo cual te agradecería que me dejes los resultados acá en los comentarios. Para el día viernes se disputarán dos partidos más. Empezamos con Pasto Tolima a las 6 y 10 de la tarde y Alianza FC contra el Deportivo Cali a las 8 y 20 de la noche. Para el día sábado tendremos tres partidos. Santa Fe contra Envigado a las 4 de la tarde, Jaguares contra La Equidad a las 6 y 10 de la tarde y Medellín contra Pereira a las 8 y 20 de la noche. Y cerrando la fecha número 2, el día domingo tendremos tres partidos empezando con Boyacachico Junior a las 4 de la tarde, América contra Nacional a las 6 y 10 de la tarde y Bucaramanga contra Millonarios a las 8 y 20 de la noche. Durante esta semana también se sortió la fase previa de la Copa Colombia y la primera fecha de la Liga Femenina. Por Copa Colombia en la primera fase se van a enfrentar los siguientes equipos. Bucaramanga recibirá al Real Santander, Deportivo preirá al Real Cundinamarca, Bogotá al Once Caldas, Envigado al Orson Marzo, Santa Fe al Boca Juniors de Cali, Atlético FC a Jaguares de Córdoba, Barranquilla al Atlético Huila y Tigres al Unión Magdalena. Por su parte la Liga Femenina con 15 equipos ya sortió la fecha número 1 y tenemos los enfrentamientos entre Juniors de Barranquilla y Real Santander, Alianz FC contra el Cali, América contra Internacional de Palmira, Cúcuta contra Santa Fe, Deportivo preirá contra el Deportivo Pasto, Medellín contra Millonarios, Llaneros contra la Equidad y Atlético Nacional en este caso le tocará descansar. Pasamos ahora con más noticias del fútbol colombiano y la primera tiene que ver con el cantante del gol. Este polémico narrador querido por muchos, odiado por otros, de la noche a la mañana dejó de aparecer en las transmisiones tanto de RCN, en el noticiero, como de algunas transmisiones de Wynn Sports. Mucho se ha especulado que la reciente pelea que tuvo con Tulio Gómez, máximo accionista de la América de Cali, tal vez esté influyendo para que el cantante del gol sea relegado. Según confirmó el periodista Paolo Arenas en su cuenta de Twitter, por múltiples fuentes de RCN le contaron lo siguiente. Primero, el cantante no sigue en noticias RCN, ahora Neira será su reemplazo. Segundo, ya no va a ser el narrador principal del canal, sino que ahora solamente relatará de manera radial. Y tercero, más que una afirmación es una pregunta que se hace el periodista, de si la pelea de Tulio Gómez tuvo que ver con esta salida, y si RCN también estaría pensando en sacarlo de las transmisiones de la selección Colombia. Recordemos todos que el año pasado hubo una gran polémica, porque Eduardo Luis narró el partido de Colombia-Brasil, y para muchos lo hizo mejor que el cantante del gol. Por ahora no se sabe qué va a ser del futuro del cantante del gol, si saldrá de Wynn Sports, si saldrá de RCN, si se convertirá solamente en narrador de cadenas radiales, o qué otra cosa podría pasar. Seguramente me escuchaste el momento de darte los cruces de la Copa Colombia, que nombre a un tal Real Cundinamarca. Y seguramente más de uno creyó que me equivoqué, que iba a decir Real Soacha, pero en este caso quiero contarles, que nuevamente en este 2024, de muchos cambios, un equipo volverá a cambiar de nombre y de sede. Estamos hablando del Real Soacha, que no hubo ni más de seis meses de existencia, y ya es oficial, abandona el municipio de Soacha, para irse a jugar a Bogotá, y oficiar de local en el estadio Olaya Herrera, estadio que ya fue aprobado por la Di Mayor durante este 2024. Con el cambio de Real Soacha, obviamente el nombre también cambiaría, ahora se llaman Real Cundinamarca, y teniendo en cuenta de paso que Tigres de Soacha, también se va del municipio para jugar en Cincelejo, desafortunadamente tendremos otro estado en Colombia, que quedará deshabitado. Millonarios estrenó en la final de la Superliga, su nueva camiseta de Adidas, una camiseta que ha llamado bastante la atención, y ha gustado mucho por parte de todos los hinchas, aunque nuevamente no es algo nuevo, y tampoco le pasa solamente a Millonarios, las críticas por parte de algunos que consideran que nuevamente Adidas está reciclando diseños en el fútbol colombiano, se han hecho notar por parte de algunos hinchas, pero esto es un tema que es imposible de evitar, y también es un poco iluso pensar que marcas como Adidas, Nike o Puma, van a sacar camisetas con diseños exclusivos para los equipos colombianos. Hablando de esto, para toda la gente que me ha preguntado, Camilo, ¿cuándo vas a sacar el video del top de las mejores y peores camisetas del fútbol colombiano 2024? Les confirmo que este próximo martes 30 de enero por mi cuenta de Instagram, que te la estoy dejando por aquí en pantalla, y también el link acá abajo en la descripción, ustedes van a poder votar por las mejores y peores camisetas. Para ese día, que espero ya todos los equipos hayan estrenado camiseta, estaré subiendo en mis historias una foto de cada camiseta junto a una encuesta, en la cual ustedes van a elegir cuáles son las mejores y las peores. Al final recogeremos todos los resultados, sacaremos el promedio y haremos el video. Así que ya lo saben, si quieren participar en la dinámica de este video, les estaré dejando mi cuenta de Instagram acá abajo en la descripción. Y eso sí señores, ha sido todo tu resumen deportivo en este tú noticiero, que a mí le me dé. Dicho eso señores, pasamos de una vez con la sección más aclamada por toda YouTube Colombia, los memes de la semana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal que es totalmente gratis!